El presidente de la Fundación Colosio Marco Bernal El presidente de la Fundación Colosio Marco Bernal y tomamos la decisión de abrirlo a la comunidad, a la sociedad, no solamente dentro del PRI sino fuera del... En cuanto a lo que sucede en otros partidos políticos, pues son medidas que cada partido toma. Nosotros estamos enfocados a lo que tendremos que realizar como partido con los tiempos nuestros que tienen que ver con emitir convocatoria a finales de este año y poder tener candidato a principios del próximo año. El programa para México busca iniciar un proceso de reflexión y discusión con la sociedad para redefinir el rumbo del país. El programa para México está apegado a nuestros principios fundamentales de libertad, justicia social y democracia. El texto está compuesto por cinco ejes temáticos que contienen un breve diagnóstico de los problemas del país y cada eje finaliza con una serie de preguntas que es la invitación a que los PRIistas participen y a que la sociedad nos ayude a responderla. El objetivo es realizar foros temáticos y encuentros con sectores y organizaciones de nuestro partido que deseen aportar propuestas para enfrentar los problemas del país. ¿Quiénes participan en esta consulta? ¿Están invitados a participar ciudadanos, intelectuales, militantes del PRI, líderes de opinión, periodistas, dirigentes sociales, instituciones académicas? Queremos decirle a los mexicanos para qué quiere el PRI recuperar la presidencia de la República. Nuestra consulta se basa en estos cinco grandes ejes que les mencionaba al principio. Por una gobernabilidad democrática y un estado social de derecho. Cada uno de estos ejes tiene una serie de subtítulos. Por ejemplo, en gobernabilidad democrática y estado social de derecho, tratamos de las relaciones entre poderes, la relación de los poderes con los estados, etc. El segundo es por una economía competitiva y promotora del desarrollo. Igual hacemos un pequeño diagnóstico del balance de la situación del país y hacemos una serie de preguntas que pretendemos que los ciudadanos nos aporten ideas para ir construyendo la plataforma. Por un compromiso con la calidad de vida y la equidad, que está basado fundamentalmente en el asunto toral de este país, que es el crecimiento brutal de la desigualdad y la pobreza. Por una política ambiental sustentable, que es el eje que el PRI tiene que tomar ya una posición muy clara en materia de desarrollo ambiental o de desarrollo sustentable. No solamente con la idea de preservar recursos, sino también aceptar que esta es un área que también tiene un alto potencial de desarrollo económico para el país. Y finalmente un quinto eje que es por una política exterior con rumbo. Pasamos de un país reconocido, respetado en todas las sociedades y en todo el mundo, a ser un país que cada vez que se acerca algún asunto de política exterior lo perdemos. Nos pasó por Francia, nos acaba de pasar con la candidatura al Fondo Monetario Internacional y ahí también hacemos una serie de preguntas a la gente y a los militantes para que podamos construir este apartado. Hasta el día de hoy hemos realizado siete foros en Nuevo León, Puebla, Yucatán, San Luis Potodilí, Aguascalientes, Tabasco y Distrito Federal. ¿Qué nos han pedido ahorita los PRIistas en lo que llevamos? Ganar el 2012, propuestas que atiendan la problemática de los estados, reglas claras en la acción de candidatos para garantizar la unidad y un fortalecimiento del Pacto Federal. ¿Qué nos ha planteado la sociedad en esta pequeña ruta que llevamos? Transparencia y rendición de cuentas. Garantizar la seguridad de todos los mexicanos. Mecanismos reales de participación ciudadana. Certeza jurídica. Reformar las instituciones. Impulsar las economías locales. Y generar empleos no sólo como estadísticas, sino que se sientan en cada uno de los estados de la república. Nosotros creemos que de la mano con la sociedad podemos encontrar respuestas a todos los problemas que tiene el país. En noviembre el PRI tendrá el programa para México que acompañará al candidato de nuestro partido a la presidencia de la república en 2012. Eso nos abre a nosotros una ruta de trabajo de aquí hasta el mes de octubre para realizar discusiones al interior del partido, discusiones del partido con la sociedad y esperamos que esta invitación que el partido revolucionario institucional les hace para participar la veamos pronto en encuentros con universitarios, encuentros con intelectuales, encuentros incluso con compañeros periodistas que quieran aportar o quieran darnos su punto de vista sobre lo que estamos haciendo. Hay una obligación estatutaria en el partido y hay una obligación legal de que el PRI tiene que presentar una plataforma electoral. ¿Cuál es el éxito de que la plataforma electoral no la crean los ciudadanos? Pues que reflejemos sus puntos de vista. Y además, a mí me lo han dicho muchos jóvenes en Twitter y en Facebook que si nosotros queremos que ellos vuelvan a creer en la política y en los políticos quieren un programa claro y contundente de transparencia y rendición de cuentas. ¿Quieren instrumentos reales de participación ciudadana? Bueno, esas son las cosas que la plataforma tiene que contener. Si nosotros queremos ser exitosos como partido y si las campañas del 2012 de nosotros quieren ser exitosas tendremos forzosamente que reflejar lo que la gente nos está pidiendo que reflejemos en la plataforma electoral. Y no es una consulta más. Este país, es cierto, ya está sobrediagnosticado pero no le hemos atinado a resolver los problemas que tiene. Bueno, hasta ahorita la gente ha participado, nos ha dado su opinión, llevamos poco tiempo y esperamos que al final del camino tengamos una construcción completa de lo que efectivamente el partido quiere y la gente quiere y por lo cual las estaremos invitando a votar por nosotros en su momento. Y bueno, pues ustedes han visto que nuestros partidos están discutiendo nombres y cosas y candidaturas por todos lados. El partido está empeñado en iniciar un debate de ideas, está empeñado en proponer soluciones de las cosas que le hacen falta a México. Gracias. 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 Gracias.